Yo soy gaya, donde el canchón te canta, donde la vida se celebra con caleta, mezcal y sol. Yo soy caleta y sol, paqueño yo soy pasión. Háblenme del mezcal, que soy quesillo que rico está. La mañez y planta, café panel, ya no pido más. Que traigan alabanza, toquen betaza, sin descansar. Soy oaxaqueño, porque negocio. Háblenme del barilazo, la mañez de mi comunidad, mi hija, me soy mañazón. Mucha quemada. Yo soy gaya, donde las manos dejen de plaza, donde las manos dejen de plaza, donde las manos de plaza dan la belleza. Yo soy gaya, donde las manos de la calle, las manos de plaza dan la belleza, donde las manos de plaza para el sol tenemos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Saleo todo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! y así termina la historia un final feliz y así termina la historia y así termina la historia y así termina la historia y así termina la historia